La ex congresista Aida Merlano vuelve a ser centro de críticas luego de entregar una serie de pronunciamientos que comprometen gravemente al gobierno colombiano. Persecución, corrupción y hasta intento de asesinato hacen parte de sus declaraciones ante quienes ahora les pide protección, el gobierno venezolano. En audiencia pública ante el gobierno venezolano, la ex congresista que protagonizó una polémica fuga lanzó fuertes acusaciones que comprometerían al gobierno de Colombia. Una fuga que organizaron y que el único propósito de esa fuga fue asesinarme posteriormente, que me sacaran de la institución el presidente Iván Duque para cuidar las espaldas de su jefe Uribe, que para nadie es un secreto, y también para cuidarle las espaldas al fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, a quien le tengo grandes secretos. Sin embargo, líderes políticos tildaron el pronunciamiento como oportunista. El régimen dictatorial de Nicolás Maduro, en lugar de estar produciendo este show mediático, debe entregar inmediatamente a la señora Aida Merlano a las autoridades nacionales para que cumpla su condena en Colombia. La Corte Suprema de Justicia solicitó al gobierno nacional la extradición de Aida Merlano bajo el acuerdo de colaboración 1911 establecido entre Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Sin embargo, sigue en duda su viabilidad, dado los lazos rotos entre los países. En este momento no tengo más nada que perder, excepto la... La Corte Suprema de Justicia solicitó al gobierno nacional, Néstor Humberto Martínez, a la Corte Suprema de Justicia solicitó al gobierno nacional, Néstor Humberto Martínez, a la Corte Suprema de Justicia. Gracias. Gracias.